¿Algún familiar desaparecido? ¿Usted sabe a dónde acudir o informarse para tratar de localizarlo? El Sistema de Localización de Personas Locatel tal vez pueda ayudarlo. Sí, Locatel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señorita. Disculpa, no sé si ustedes me pudieran ayudar. Estoy buscando a una persona. Sí, ¿me dice el nombre, por favor? Emanuel Castillón. Castillón, ¿qué disculpe? Saldaña. ¿De qué edad? 34 años. ¿Cuándo dejó de verlo? Lo dejé de ver ayer por la noche. Dijo que solo iba a una fiesta y ya no regresó. Ok. ¿Salió en vehículo? Así es, en vehículo. Correcto. Locatel es un servicio en donde va implícita la localización de personas. No nos encargamos de ir a buscarlas. Lo que nos encargamos es de recabar información de las diferentes instituciones. Por medio del número telefónico 3134-4982, la ciudadanía tiene acceso a información de personas extraviadas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ojo, siempre y cuando se encuentren bajo el resguardo de alguna institución pública de seguridad o servicios médicos, ya sea por detención o accidentes. Nos pasan listas de personas que se encuentran bajo su resguardo y nosotros las capturamos en una base de datos para que cuando nos hable el ciudadano, estar listos de poder proporcionar la información. Si hay alguna coincidencia del nombre que están buscando, le informamos y le decimos dónde está esa coincidencia, el número telefónico de la institución. Locatel depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y nació con la finalidad de proporcionar información de personas extraviadas. Sin embargo, ellos no investigan ni dan seguimiento a denuncias. De acuerdo a expertos, Locatel no ha tenido el éxito que se esperaba. Pocas son las personas que se encuentran por este medio y un gran número de llamadas no son efectivas. Locatel recibe aproximadamente 200 llamadas al día. La actualización de información por parte de las instituciones de las personas que se encuentran bajo su resguardo es cada 12 horas. Al momento de llamar a Locatel, usted dará los siguientes datos. Nombre de la persona que busca. Edad. Sexo. Fecha probable de extravío. Media afilación y señas particulares. Descripción de vestimenta. Además, también dará nombre del solicitante y número telefónico de referencia para recibir informes. El servicio funciona las 24 horas de los 365 días del año. Recuerde, el número de Locatel es 3134-4982. Eludatorio de MunicipalIL